Los sistemas agroalimentarios sustentables es un desafío que nos presenta hoy la situación global. El IICA es la casa donde estamos todos los actores discutiendo soluciones posibles a las problemáticas que enfrenta la agricultura y la humanidad. Porque la agricultura está directamente, es la alimentación. Bueno, yo creo que los nuevos modelos agrícolas deben pensar en cómo vamos a cuidar al planeta mejor. Cómo podemos cosechar más con menos. Menos agua, menos tierra, menos pesticidas. Todo eso es parte de una economía y de una agrícola moderna. Cómo podemos usar innovación y ciencia para tener una semilla mejor, para tener agricultura de precisión, para poner la fertilizante o los químicos o los otros insumos para cosechar mejor en una manera más estratégica. Tenemos un sector productivo más consciente que debe hacer una producción sostenible con el ambiente, que debe hacer una producción con reducción de agroquímicos, que debe hacer una producción en la línea un poco más orgánica. Esto con el fin de responder a las demandas del consumidor, porque ya muchos consumidores están adquiriendo esa conciencia. Ya no basta con que digas y tengas un sello que eres orgánico. También el consumidor quiere saber cuál es tu tratamiento a tu empleado, cuál es tu tratamiento a la comunidad. Puede ser que sea muy orgánico, pero que socialmente no pases la prueba.